Se instalaron sobre el bulevar del ejército con la misión de detectar a aquellos automóviles con fallas en el sistema de luces. Solo habían pasado un par de minutos cuando comenzaban a caer los primeros. Unos con falta de luz parcial y otros con todos los focos delanteros quemados. Las excusas son de todo tipo dicen los agentes, pero la ley es clara. Por ejemplo la falta 27 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial dice que carecer parcialmente de luz delantera o trasera lo hace acreedor de una infracción de 11 dólares con 43 centavos. Y si ustedes de los que se le olvida encender las luces mientras circula en horas nocturnas, podría ser multado con 57 dólares, 14 centavos. Así lo reza la falta 93. Las excusas son diversas, verdad. Por ejemplo, muchas personas lo que nos dicen es que este día se les ha arruinado el sistema de luces, otros que sacan el foco que llevan en el baúl y nos lo enseñan para justificar de que ahí llevan el repuesto del foco, pero que en su efecto no lo han colocado. Este coreano también fue detectado con un farol apagado y Aseñas intentaba hacerles entender a los de tránsito, que por momentos sí le encendía, pero igual se fue multado. De otros que estuvieron muy pendientes fue de aquellos conductores que les han colocado barras o luces LED a sus carritos. Pues si bien es cierto no son prohibidas, no pueden ser instaladas en los techos o capos de los mismos. Aparte de que complica al conductor que encuentra en el camino, pues es causa de accidente de tránsito. Este tipo de controles son parte del plan Luciérnaga, y solo en una hora se impusieron 46 esquelas. Recuerde que vienen las vacaciones de Semana Santa y estos controles estarán de manera más permanente. Lo mejor es que revise su sistema eléctrico. En Soy Apango, Atilio Urias, Código 21.